Su puesto buen samaritano pretendía llevar a una mujer ebria a su casa, en cambio decide violarla. El sospechoso, de apellido Yan, de 21 años de edad, fue a un bar de Taipei, vio a una mujer solitaria borracha y pretendió llevarla a su casa. Él la hizo sentarse en la silla de ruedas antes de salir del bar. Luego, pidió un taxi que los llevaría a un motel. El taxista incluso ayudó al sospechoso a entrar a la mujer a la habitación del motel. Yan huyó después de que presuntamente la agredió sexualmente mientras ella estaba borracha. Cuando la víctima se despertó, se encontró desnuda en la cama del motel. En ese momento llamó a la policía. Los investigadores encontraron al sospechoso, quien confesó el crimen. Yan ahora ha sido acusada de delito sexual y espera juicio.